Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Me levanto con el campo, del gallo por la mañana Y miro por la ventana, que ataque el aire en mi cielo Sabiendo que soy guajiro, me voy a tumbar la caña Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Cayendo el atardecer, me vuelvo a que voy yo Paso por la finca mía, me vuelvo a que me río Voy donde está guajirita, la reina de mi bohío Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Cayendo el atardecer, me vuelvo a que voy yo Paso por la finca mía, me vuelvo a que me río Voy donde está guajirita, la reina de mi bohío Soy guajiro, yo soy guajiro Yo me pongo del monte, y vivo bien tarantino Soy guajiro, yo soy guajiro En un cabullo a guajitira, a la de mi guino Soy guajiro, yo soy guajiro Guajiro, guajiro, guajiro Yo soy, yo soy el que guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro Oye, mira como vengo, vengo hecho un tiro Soy guajiro, yo soy guajiro Pa' que baile lo bonito, a los compas del ruido Soy guajiro, yo soy guajiro Ven y ven y ven y ven y ven, díese guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro Oye, mira como vengo, vengo bien tarantino Soy guajiro, guajiro, guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro ¡Yeah! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ruega, pachego! ¡Ay, rama! ¡Ay! ¡Eso se llama! ¡Al dos, nueve, ocho! ¡Yeah! ¡Oh, nueve, ocho! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!